Hola, bienvenido a Saleina Tarot. Mi nombre es Saleina. Hoy quiero compartir contigo la lectura para el signo de Cáncer el mes de agosto 2021. Cáncer, bienvenido a este mi canal. Bienvenido a esta lectura que te va a dar mucha, mucha satisfacción. Satisfacción porque te lo digo. Satisfacción porque lo importante es que estamos en un momento, todos los seres humanos, que tenemos que sentirnos satisfechos. Satisfechos con las parejas, satisfechos con lo que comemos, satisfechos con nuestras decisiones, satisfechos con el día que el Padre Santo nos regala cada día, satisfechos en poder amar y recibir amar, ¿vale? Entonces, el tema de la satisfacción pues le corresponde a cada persona que pisa este plano terrenal y por eso en esta tu lectura va a ser muy importante de sentirte satisfecho en poder recibir este mensaje, satisfecho en poder estar ahí un minuto escuchando o media hora este vídeo, en sentirte plenamente satisfecho en tener tiempo para ti y disfrutar de este momento que vamos a compartir. ¡Guau! Gente, qué emoción, qué intro más hermoso. Vamos, que nació desde lo más profundo de mi ser. ¡Guau! Cáncer, bienvenido. Adáptalo a tu circunstancia, a tu género, a tu orientación sexual y recuerda, no siempre puede concluir con todo el mundo. Sácate en esta lectura lo que es satisfactorio para ti, ¿vale? Y lo que no, recuerda que hay millones de personas en esta vida, en este plano terrenal que hablan el mismo idioma que nosotros y están en esta energía de recibir este mensajito, ¿vale? Vamos a ver. ¡Cáncer! ¡Guau! ¡Cáncer! Ya empezamos con la torre. Madre del Señor. Mira, la torre, mucha gente dice que la torre es una carta muy negativa. Bueno, pues si preguntamos en una lectura a un sí o un no, sí es una respuesta negativa. negativa. Ahorita. En tu caso, no lo veo tan negativo. ¿Por qué? Porque es la hora que dice la vida. Dios, ¿cuántas oportunidades te hemos dado ya? ¿Cuántas veces te hemos dicho que ya es hora, cáncer, de que te salgas de eso, de donde estás? De ese aburrimiento, de esa pareja, de ese trabajo, de ese malestar. ¿Qué es lo que te dije antes? Que te tienes que sentir satisfactorio. Cáncer, tú como elemento de agua, ¿vale? Y sabes que a ti el planeta, bueno, la luna te dirige, ¿no? Que eres muy sensible a la fase de la luna, que también puedes ser muy agresivo cuando la luna esté en su pleno resplendor, dijésemos, ¿no? Aquí para ti yo te recomiendo en el mes de agosto que pongas una velita o del color plateado, una velita blanca o una velita del color así gris clarito. También verde, rojo, azul, lo que quieras, pero eso es para que te dé una energía más conectada con la fuente divina, ¿vale? O ponte ropita de ese color, una pulserita o lo que a ti te conecte más contigo y con la divinidad, ¿vale? Si quieres una piedra sagrada, mira, Cáncer, la verdad que te lo digo, ¿eh? Usa un opal, un smarag, algo verde también, un jade, algo de perla, o sea que también un color así verdecito puedes ponerte, o una florecita del olor y jazmín, una lilia. Yo recomiendo siempre las rosas porque a mí personalmente el olor a rosa me encanta y siempre relaja mucho y siempre te abre, pues, esa conexión contigo para estar plenamente relajadito, ¿vale? Mira, Cáncer, lo que aquí estamos viendo es que la vida nos dice es la hora de un cambio, Cáncer, es la hora de un cambio, es la hora ya de salir de adónde estás, es la hora ya de entender que todo eso lo que viniste haciendo hasta ahorita no puede seguir, ¿vale? Te estás bloqueando porque, mira, ya de un pasado te están diciendo las cartas cuántas veces Cáncer más. Algunos estáis todavía sufriendo algo por un juicio que habéis tenido, ¿vale? Algo terrenal que estáis reclamando y no se os da y estáis todavía en esa energía de querer luchar por ese derecho, ¿vale? Otros de vosotros estáis en una energía donde vais a decir voy a sortar eso ya porque me está fastidiando y le vais a estar haciendo más caso a vuestra intuición, más caso a la realidad, más caso a los señales. Pero ahorita vemos un Cáncer que está en una fase donde hay bloqueos, hay incertidumbres, hay las necesidades de renovarse en el mes de agosto y hay también en la necesidad, consciente, inconscientemente, querer como que no queriendo, dejar pensamientos, circunstancias, personas, todo lo que sea un camino que te pueda disturbir o algo que te pueda perjudicar, que te pueda dejar ahí anclado con una bacteria que no quiere salir ni con 20 pinches antibióticos, ¿vale? Es la hora de fuera, es la hora de reflexionar, es la hora ya de sortar el pasado y es la hora de avanzar, miren además, ¿vale? Estás viviendo una transformación que es un proceso que para muchos cánceres no es fácil ni para cualquier otro signo hay transmutaciones, transformaciones que nos cuestan, ¿por qué? porque no queremos aceptarlos, porque estamos en nuestra zona de confort, porque no queremos hacer ese esfuerzo, porque no queremos aprender, porque nos da flojera por lo que sea. Aquí hay un cáncer, una energía de cáncer, nada más que de entradita, que necesita manifestar, necesita ya poner los pies en la tierra y dejarse de tonterías, ¿vale? De no ser un soñador y esperar que la vida le brinda todo sin hacer ningún esfuerzo, ¿por qué no? Porque todo tiene un esfuerzo, mi amor, ¿vale? Hay un cáncer que está en una fantasía, que está en un ambiente que dice aquí estoy bien, aquí estoy cómodo, aquí me quedo, que es un poquito terco también, un poquito a lo mejor muy casero, un poquito que en el trabajo posiblemente tampoco se encuentra muy estable, que está con confrontaciones, enfrentamientos que lo inquietan, ¿vale? Y le quitan el sueño, pero no es capaz de hablar, de comunicarse. Es la hora de hablar. Sea tu madre, sea tu padre, sea tu familia, sean tus hijos, sea el perro, el gato, el piojo, o el panadero que te vende los bolillos más caros que el día anterior. Es quien sea, habla, pero desde el amor, desde ser un ser humano que tiene educación, pero sobre todo conéctate contigo mismo, porque aquí tienes mucho que sanar. Aquí vas a entrar en una claridad en el momento que tú despiertes, en el momento que tú aceptes una ayuda, un consejo, en el momento que tú dejas esa parte tierna dentro de ti que salga a la luz, ese momento que la espiritualidad que habita dentro de ti ya está gritando a voces, haznos caso, por favor, vamos a iluminarte, hazte más consciente que tú no eres el único que habita aquí en tu cuerpo, ¿vale? Que estamos nosotros, el alma, el espíritu, el corazón y todo lo bendecido que eres, que habita dentro de ti y es hora ya de sanar y de salir y de comprometerte contigo, ¿vale? Eso de entradita, aquí también hay algunos embarazos para algunos cánceres de vosotros que van a ser unas niñas, ¿vale? Felicitaciones, ojito también con los embarazos, también ojito con los viajes que vayáis a hacer, que estéis siempre bien protegidos, que no os parten los pasaportes, que si tenéis algún problema, ¿vale? Acudir a la ayuda que os haga falta en ese momento, pero viajar porque ya es la hora de liberarse, de no quedarse en ese país donde no os sentís a gusto o donde ya todo vuestro ser y el Padre Santo dice es la hora de viajar internamente y externamente. Date la oportunidad de sentirte satisfecho, satisfecho en el hogar a donde estás y el hogar está acá dentro de ti, ¿vale? Y después vienen los otros lugares en el país a donde quieras estar. Ser más creativo, haz una mejor cooperación contigo, exprésate más en el mes de agosto, encuentra más tu estabilidad, tu libertad, tu espiritualidad, tus visiones, tu creatividad, ¿a dónde está la confianza en ti? ¿Por qué desconfías? El Padre Santo te dice, no desconfíes, todo está yendo bien, no desconfíes, ¿vale? Es la hora ya de entender que aquí no estás haciendo más nada. ¿Quieres liberarte? Pues ponte las pilas para liberarte. ¿Quieres un matrimonio? Pues ¿qué se necesita para casarse? ¿Quieres quedarte soltero? Pues disfruta la soltería. ¿Quieres recuperar tu salud? Pues deja los malos hábitos. ¿Quieres un mejor trabajo? Pues ponte las pilas igualmente en saber qué capacidades tengo yo para hacer ese trabajo o hacer las pases en el trabajo, ¿vale? Igual que con el dinero. ¿Quieres aumentar el dinero? ¿Quieres tener una buena economía? ¿Te quieres comprar un kayak? ¿Quieres viajar a México, a Kimbocto, a China, a donde sea? ¿O te quieres comprar un quesataco o una paella riquísima o yo qué sé lo que sea? Pues tienes que tener un buen manejo con el dinero. Pero salte de esa apatía a donde estás o posiblemente muchos cánceres de vosotros van a estar. Afortunadamente, el tarot aquí te dice, aunque para ti te parezca ahora muy durito, mi amor, no es tan duro porque en fin te estamos ayudando. Tienes deseos. Tienes mucha bondad. Eres una persona que es muy creativa. Eres una persona que sabe navegar con el flujo de la vida. Eres una persona que sabe dar amor a tu manera, ¿vale? A veces eres terco, impulsivo, todo lo que tú quieras, pesimista, todo lo que tú quieras. Agresivo a veces también sí. Pero en el fondo tienes una bondad tan grande, ¿vale? Que a ti lo que más te necesitas ahorita mismo es sentirte arropado de ti mismo, de tu madre, de tu familia, de tener una vida privada más animada, más movida, ¿no? Que te saquen de esa depresión que muchos podéis estar. No te preocupes por cosas que no son necesarias. Preocúpate en no salir adelante. Preocúpate que en el mes de agosto puede que alguno de vosotros os vais a quedar en un estancamiento donde no vais a poder salir ni adelante ni de atrás. ¿Por qué? Porque ese bloqueo está allí, en tu mente, en tu parte racional, en tu ego y en tu zona de confort. No le des pie. Ya estás escuchando este mensaje de antemano. O sea, que échale rila al asunto, échale fuerza a ti mismo, ¿vale? Muestra que tus emociones no te dominan, muestra que tu pensamiento no te dominan, muestra que tu ego no te domina, que si no, que tú mismo eres la persona que vas a tomar y vas a tener que tomar la rienda de tu vida, ¿vale? No vivas en el pasado. No aceptes que nada te impida a salir de donde quieres si tú quieres salir, ¿vale? No te tortures. Es importante que te van a venir fracasos, sí. ¿Por qué? Porque no aprendiste. Porque no quisiste escuchar. ¿Te van a venir bendiciones? Pues al igual. ¿Por qué? Porque te esforzaste, porque te sanaste, porque te curaste, porque te lo curraste, como decimos en España. Yo me lo curro a pulso, voy a por ello a pulso por vena, porque quiero, porque puedo, porque me se da la gana y porque sé que va a ser lo mejor para mí. Esa es la actitud, pero en plan amorosa que has de tener que tomar en el mes de agosto. ¡Guau! Qué lectura ya más impresionante de entradita, ¿vale? Nos enfocamos en el amor. Sí hay divorcios para algunos de vosotros, porque ya esa energía ya es insoportable para muchos. Ya aquí se vino viniendo un divorcio, una separación de hace mucho tiempo. Hay que llevar eso a cabo para que los dos podáis sanar, para que los dos independientemente podáis realizar vuestras vidas, ¿vale? Para que los dos podáis, pues, madurar. Y también, si hay hijos por medio, es para darle un buen ejemplo a estos niños, ¿vale? Otras personas de vosotros que habéis separado o vais a estar separando, sí hay una oportunidad de una reconciliación. ¿Pero por qué? Porque aquí va a haber un amor que va a revivir ahorita, ojito al ojito. Si hay una reconciliación, ojo, si no es únicamente amor, a ver si es apego también. ¿Vale? A ver si es porque ya, pues, no sé si voy a pillar a otra persona. Si hay una reconciliación, ojito al ojito, si es por amor o si es por codependencia o lo que sea. ¿Vale? Puede ser que también, que al cabo de un tiempo, esta relación se vuelva a separar por una infilidad, por un despertar que no es amor, por circunstancia y lo vas a perder todo, o tu pareja va a perder todo por no haberse sido fiel, la razón que sea. ¿Vale? Ojito con eso. Sí, también hay aquí juicios pendientes. Lo dije antes al principio, que posiblemente para algunos de vosotros no van a salir favorables. Revisa por cuál es la razón por qué este juicio, estos papeles, estos documentos, esto es lo que tú reclamas por ley terrenal, no te se fue dado o no te se puede dar o a lo mejor está retrasado. Revisa si tienes el abogado correcto, los documentos correctos, las firmas correctas, si hablas con la verdad para que no haya manipulación ni nada entre medias. Ojito que tú a veces en este mes de agosto puedes estar a flor de piel por las circunstancias de la luna, por las energías que están ahí en cambios, por los cambios, las transformaciones que vas a estar viviendo. No pagues con los demás, ¿vale? Discúlpate si hay que disculpar, pero aprovecha esa energía de transformación para salirte de ahí a donde estás y aprender lo que es fiel a sí mismo y confiar en uno mismo y sacar sus cosas adelante por su propio esfuerzo, ¿vale? Los solteros, solteritos. Ahorita mismo tampoco veo una relación estable, ¿vale? ¿Por qué? Porque los solteros estáis más en la energía de quedaros solitos, de conocer a gente, de a lo mejor tener un encuentro, pero no estás en la vibra en decir, pues sí quiero una persona que esté duraderamente en mi vida. Algunos solteros sí tenéis esa ilusión, pero en el fondo sabéis que, ¿para qué? Para que me salga otra vez mal. Es el pensamiento que tenéis tan dislocado algunos cánceres de vosotros. Sigue mirando este video hasta un final cánceres que es bastante importante para ti, para hacerte conscientemente consciente, que tienes cada día la oportunidad de hacer algo bueno para ti, que tienes cada día la oportunidad de celebrar y vivir la vida, que tienes cada día la oportunidad de entrar en un conocimiento más elevado, ¿vale? La salud hay que cuidarla, vicios sobre todo, flojería, ¿vale? En quién vas a confiar, ojito al ojito con depresiones, ojito al ojito con ansiedades, ojito al ojito con un desequilibrio corporal emocional, mucho cuidado con accidentes, mucho cuidado con los viajes, mucho cuidado en el tema de la salud, sobre todo en el mes de agosto para los signos de cáncer, ¿vale? Si veo aquí que algunos cánceres vais a tener la oportunidad de restablecer vuestra salud, de entrar una más buena vibra, de estar en plenitud, lo que para vosotros es plenitud, sí también los hay, ¿por qué? Porque se los curraron, porque se lo trabajaron, porque cambiaron sus actitudes, porque cambiaron sus patrones, porque se dieron cuenta que así no quieren estar, que están aburridos de la vida, ¿vale? Y necesitan esa sal en la sopa, esa chispa, igual que cuando tenemos una discursión con nuestra pareja, no hay que gritarse, pero se pueden decir las cosas de la manera humana, y decir, oye, mi amor, a mí no me gustó esto, ¿vale? O te dice algo y dice, pues mira, pues a mí no me hace gracia. Pues esa es la sal en la sopa que nos falta, que nos gusta a las personas. Acepta que el mes de agosto son cambios maravillosos, dolorosos para uno que otro, pues sí, pero bonitos porque vas a sentirte satisfecho al final de este cambio, ¿vale? Sincérate contigo mismo en la área que sea, ¿vale? Y si tú sabes que no puedes tomar ningún vicio, pues no lo tomes. Si sabes que padeces de insomnio, pues reflexiona a ver cuál es la causa de esa cosa que te está robando el sueño, ¿vale? Los solteros, reflexionar si de verdad es eso lo que queráis. Las parejas, aquí ya estoy diciendo, algunos se van a separar. Otro de vosotros, vais a hacer un viaje en común, a ver una familia, un familiar, un viaje en familia, un viaje, pues de gusto, de lo que sea, donde el amor va a poder refortalecerse, donde vais a poder encontraros otra vez con vosotros mismos, donde estáis viendo al otro y diciendo, mira, aunque tengas las piernas un poquito más, pues gorditas, ¿no? Aunque hayas engordado más de 5 kilos, aunque no te veas tan sexy como hace 20 años, pero estás tan hermosa que me muero por besarte. Me siento tan feliz de poder tener la oportunidad de estar acá contigo. Gente, es maravillosísimo, ¿eh? Es maravillosísimo que la gente que se dan una oportunidad, que sea desde el amor, desde la honestidad y siempre tenerle un respeto, un valor a vuestras parejas, ¿vale? Sé que a veces no es tan sencillo, pero es interesante de hacer de un polo opuesto algo conjunto, de tener, pues, ese sentimiento de amor que nos lleva hacia adelante, pero también tenemos que tener afinidades con nuestras parejas, ¿no? También tenemos que tener, pues, metas juntas, también tenemos que tener, pues, habilidades juntas, pero sobre todo el valorar al otro, ¿vale? El expresar, tener la libertad de expresarse. Aquí muchas parejas os falta la libertad de expresaros y es importante que en el mes de agosto, pues, vayáis a ese camino en expresaros mejor, ¿vale? Y pedirle también a vuestra pareja que se exprese mejor y que te diga lo que le gusta como que lo que no le guste, ¿vale? En el plan laboral las cosas van a mojar, van a mejorar, pero siempre y cuando de verdad le digas sí a la vida y le digas no a las tentaciones, le digas no a la flojera, le digas no a las manipulaciones, que no firmes contratos que no son buenos para ti, que tengas mucho ojo en el tema laboral, que hay alguna gente que te puede envidiar, alguna gente que te puede causar un dolor, que luego vas a estar ahí en un pleno dolor, que vamos, que flipas en colores, ¿vale? Los que no tenéis trabajo, adelante, esforzaros por lo menos, ¿vale? No te rindas ante nadie ni nadie. Si quieres hacer primero un viaje, si quieres primero entrar en calma, si quieres primero superar lo que tengas que superar en el mes de agosto, hazlo, porque te vas a enfrentar en un momento de tu vida en un cruce donde vas a tomar que tener una decisión que te va a costar tantito, pero si pones esa claridad, esa honestidad, esa disposición desde lo más profundo de tu ser, vas a encontrar el camino correcto y luego te se abren los caminos para una, tanto un trabajo nuevo, una vida nueva, un empezar completamente de nuevo, ¿vale? Los que ya tenéis un trabajo, si se brinda la oportunidad de proyectos, de estudios, de desplazamientos, de avances, de movimientos, de noticias, de, vamos, de hasta poder salir en la televisión, pues con algún chiste y te hace famoso, ¿vale? O sea que sí, pero hay que salir de donde estás, ¿vale? O sea que si ves que hay abriduría en el trabajo, pues aclara las cosas, no te dejes involucrar en un amor en el trabajo, ojito al ojito, puede causar mucho problema cuando nos enamoramos de una persona que está en nuestro trabajo, de un compañero, de un jefe, aunque se pueda empezar súper chingón, súper rico, súper guau, ¿no? Pero al cabo de un tiempo puede causar muchos problemas, ¿vale? O sea que ojito al ojito, el trabajo, muchos de vosotros lo vais a tener que cambiar obligatoriamente, ¿vale? Pero no pasa nada porque ahí no ganas lo suficiente, no te valoran lo suficiente, no es lo tuyo ya porque ya se fue todo lo que se tuvo que ir, ya diste lo que se tuvo que dar, ya aprendiste lo que se tuvo que aprender y ahora la vida te dice que espera algo nuevo, por eso ya la carta de la transformación, de los cambios, de la necesidad de emprender una vida completamente sana y nueva para ti, para tu familia, para tus amigos, para lo que tú decidas, pero principalmente para ti, ¿vale? O sea que adelante. La salud, ya lo hemos dicho, cuidaros tantito, el dinero está ahí fluyendo, ¿vale? Pasito a pasito, si no mal inviertes el dinero, si lo valoras, si lo cuidas, si tienes ahí algo con el juicio, ya te he dicho, no esperes que llegue en el mes de agosto, si te llega, bendecido sea, me alegro mucho por ti, inviértelo bien, ¿vale? Pero suelta las luchas innecesarias y enfócate más bien en hacer esa sanación, en hacer ese despertar, en entrar en esa claridad, porque vas a estar guiado por el Padre Santo, por el mundo angelical, ¿vale? Que te van a estar dando las señales que van a ser muy importantes para ti, te lo estoy diciendo, la ayuda. Suelta el control, suelta el dominio, suelta las acraciones, suelta las cosas que te están afectando malamente y pídele ayuda a quien tú puedas ayudarle o pedirle ayuda, que te ayuden, ¿vale? Donde tú no puedas, podrán otros, donde otros no podrán, podrás tú. Pero ahorita mismo es el tiempo de sacar toda esa rutina que tienes ahora, que no te está llevando a muchos cánceres, a ningún puerto, ¿vale? Puede haber confusiones en las parejas, puede haber separaciones, puede haber abortos también, por ese caos emocional, puede haber mucho drama, pero al igual si hacéis las cositas bien, ¿vale? Con un poquito de esfuerzo, con un poquito de empatía, con un poquito más de humanidad, ¿vale? Con una buena actitud, con un poquito hacerse fiel a uno mismo, cualquier obstáculo en el mes de julio lo vas a poder superar, siempre y cuando te pongas de verdad honestamente en el plan, en decir, sí, quiero vivir mi vida de esta manera que yo pueda lograr lo que yo quiera lograr, para aumentar no únicamente tu dinero, sino para crecer espiritualmente, para desarrollarte personalmente y para aprovechar este tiempo que te se fue concebido por el Padre Santo en esta vida, terenar, no despreciarlo ni malvivirlo, sino vivirlo conscientemente y así cambias tu chip, cambias tus energías, cambias tus pensamientos, cambias cualquier área de tu vida y vas a traer esa abundancia, esa prosperidad, esa satisfacción que el Padre Santo tuvo previsto para ti antes de la hora de nacer y en ti está en recibirla o rechazarla. ¡Guau! ¡Qué lectura! Gente, con esto me quiero despedir. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, muchísimas gracias por suscribiros, seguir suscribiendo a este canal, ¿vale? Compartir este canal, estos mis videos, pulsar la campanita porque de lengua española, lengua castellana, las campanitas no suelen pues llegar a la gente, ¿vale? Mirad siempre de vez en cuando si he publicado algo nuevo en mi Face, en mi Insta, en esta plataforma lectura privada a través del WhatsApp, escríbeme con mucho gusto, yo te mando informes y te ayudo a solucionar y a encontrar el camino correcto en la realidad de tu vida, ¿vale? También os recomiendo visitar la página de Abdul de Abdul Tarot, es una persona honesta, sabia, conectada con la fuente divina, hace lecturas también terapéuticas, más de 20 años, visitad su página y os vais a quedar muy sorprendido de lo bonito que es invertir en su vida, lo bonito que es invertir en una lectura de Tarot con Abdul o conmigo, ¿vale? Para haceros ver que la vida te puede ofrecer mucho más de lo que ahorita mismo estás bien. Enfréntate con gratitud, con amor y con fuego, con arte, con alegría y no caigas en una depresión, ni un ataque de ansiedad, ni un mal enojo, sino ya empieza a saber qué es tu misión aquí en esta vida y cómo quiero estar en este plano terrenal. Quiero vivir, pues satisfecho o satisfecha, pues entonces, pues adelante, ¿vale? Con esto me despido. Cáncer, te deseo un maravillosísimo mes. Dadle a la vida, al amor, el color que tanto deseáis, ¿vale? Vuestra intuición siempre os llevará hacia mi canal, hacia Aleiná Taro, cuando sea el momento correcto. Mirad los videos antiguos, también de los signos, a partir de enero hasta agosto, ¡pum! En un pispas para mirar a ver qué cambios habéis dado, ¿vale? También estos mensajes divinos, los mensajes que son para ti, los del amor, de un principio hasta un final. Púlsame el like, ¿vale? Porque el like es el agradecimiento que me das a mí, como mujer, como Aleina, pero también el agradecimiento que estos mensajes a través del tarot puedan llegar hacia ti y tú verás como el Padre Santo, a la hora correcta, te lo va a recompensar, ¿vale? Te dejo un abrazo, un beso más fuerte. Ábrete a la vida, ábrete a la satisfacción, ábrete a la realidad y aunque haigas tiempos un poquito difíciles, no pasa nada. ¿Por qué? Porque las rosas más hermosas crecen y nacen tras los inviernos más fuertes y más fríos. O sea, que tú ser esa rosa, seas hombre como mujer, ¿vale? Que crece y nace tras esa vida, tras esos enfrentamientos, tras esos inviernos tan fríos, más bonito, más brillante y luzcas como nunca en tu vida has lucido. Cáncer, te dejo un beso muy fuerte y nos vemos. Bye. Bye.